Música 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 que se va a por el quinto ya ¡Ah! ¡No! ¡Aquí, ¡tumas! ¡Chao! ¡Chao! ¡Vota Coroesa! ¡Chao! ¡Vota Coroesa! ¡Vota Coroesa! ¿No quieren... ¿No tienen comprobisa por el Don Valé? ¿No quieren ir al lado de Ushuaia? ¿Vamos pasando a nosotros a bailar? ¡Allá! ¡Allá! ¡Vamos a ver! Si nos acordamos a la firmeza ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!